No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que ser, que ser que la oposía Oh, porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abresé y puse toda mi pasión para que te quedaras Oh, y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que te pasas Oh, mi amor, te voy sin condición para que te quedaras